Como cada lunes, el licenciado Jorge Rivera Sosa, presidente municipal de Tlaxco, acudió a la comunidad de Máximo Rojas Jalostoc, a la escuela primaria Leona Vicario, en donde participó en el homenaje a nuestros lávaros patrios. Durante el evento, el presidente Jorge Rivera Sosa agradeció y destacó la asistencia de las autoridades a tan importante acto. A su vez, reiteró la importancia de los eventos cívicos que se realizan cada semana y de la importancia de la educación para nuestro país. Pues nuevamente agradecerles esta invitación, esta participación que tenemos de estar con ustedes en esta ceremonia cívica. Creo que como mexicanos tenemos el deber de estar siempre, todos los días en estos eventos cívicos. Y de verdad que felicitar a la maestra, a todos los maestros, a la maestra de los chiquitos del kinder, felicitarla porque no debemos de perder estos eventos, como les decía hace un momento. Decirles, y tiene razón maestra, la educación es lo principal. Sin educación no avanzamos. Por eso, hoy vengo a decirles nuevamente, a reiterarles mi compromiso a ustedes, maestros, padres de familia, que también hoy nos hacen favor de acompañarnos. A decirles que siempre el presidente municipal estará pendiente y estará muy atento para apoyar a lo más que se pueda a la educación, porque a través de la educación el desarrollo se da en todo el mundo. Felicitarlos nuevamente, y a los chiquititos, pues también felicitarlos, que ya muy pronto también se van a ir de vacaciones, ¿verdad? Y bueno, pues muchas gracias y muy buenos días. José Horacio Muñoz, supervisor de zona, agradeció su presencia a todos los asistentes a dicho evento. Y a su vez, habló sobre las líneas de acción que se llevaron a cabo y de los adelantos académicos que la escuela primaria Leona Vicario realizó a lo largo del ciclo escolar. Pues señor presidente, yo quiero agradecerle en nombre de la escuela y de la comunidad, desde luego, que nos haya hecho el favor de estar aquí con nosotros en esta ocasión y en este homenaje. Que más adelante, después de este homenaje a la bandera, se tendrá que hacer la demostración como escuela de tiempo completo, en la cual nos gustaría que estuvieran un buen rato, para que ustedes observaran los trabajos que han realizado los maestros en las cinco líneas de acción, que hoy van a presentar los alumnos. Desde luego que esto es un trabajo que se ha venido desarrollando durante todo el curso escolar, y que hoy van a demostrar cuáles son los adelantos que tiene esta escuela en lo académico y en las demás actividades que tienen que presentar. Pues señor presidente y honorable ayuntamiento, les deseo una feliz sustancia y les agradezco bastante que hayan acompañado a esta escuela, que aunque sea pequeña, pero que también sabe responder ante los retos que muestra la educación.